Tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo porque el arroz es uno de mis ingredientes favoritos para el cuidado de la piel. Os doy la bienvenida a mi canal Bukuribayana. El arroz es un ingrediente de belleza venerado en todas las culturas asiáticas. Pero actualmente también pasa a ser un ingrediente que está empezando a ser venerado por las culturas occidentales. ¿Y qué tiene de maravilloso este ingrediente? Pues yo quiero destacaros dos características que he apreciado en la piel. La primera es que te da suavidad y la segunda es que te ayuda a restablecer tu tono original de piel. Es decir, que nos ayuda a unificar el tono de la piel. Para mí, bueno, estas dos características las cumple. Siempre que he utilizado productos que lleven este ingrediente incorporado, siempre he obtenido estos dos resultados. Además, también te ayuda a aportar luminosidad a la piel. ¿Y por qué tiene tantos beneficios el arroz en la piel? Porque lleva en su composición almidón, que nos va a ayudar a esfoliar la piel. También lleva en su composición vitamina B, que nos va a ayudar a mantener la hidratación en la piel. Vitamina E, que es antioxidante y nos va a ayudar a dar luminosidad en la piel. También lleva ácido ferúlico, que también es antioxidante y antiinflamatorio. Y por supuesto, lleva omega 3. Que os voy a dejar aquí una imagen del vídeo que hice, donde os explicaba en detalle de los beneficios de los ácidos grasos, del colesterol y de las teramidas. Porque gracias a los ácidos grasos, vamos a obtener una barrera cutánea de la piel más bonita y también más suave. Porque nos van a ayudar a mantener esa barrera de la piel en perfectas condiciones. Ahora os voy a hablar de los productos que estoy utilizando y que tienen como ingrediente principal el arroz. El primero de ellos es este jabón limpiador de la marca Estini. Como podéis apreciar, tiene una textura cremosa y hace una ligera espuma. Una de las cosas que más me están gustando de él, es que en el momento que te lo retiras con agua, te deja la piel muy suave. También desde el principio, empiezas a notar que la piel te queda muy unificada. Para mí esas dos son dos características importantísimas que busco cuando utilizo un producto que tiene arroz como ingrediente principal. Si no habéis utilizado nunca un producto que lleve este ingrediente, comenzad por un cleansing foam, porque vais a ver los resultados de forma inmediata. El segundo producto que os quería enseñar es este serum de la marca Beauty of Hoseon, que se llama Glow Deep Serum. Como ya podéis comprobar, en el mismo nombre ya te está diciendo que te va a aportar luminosidad. Pero una de las características principales que tiene es que tiene dos ingredientes maravillosos y la combinación de ellos es fantástica. Por un lado tiene alfa arbutina y por otro lado lleva arroz. La alfa arbutina es un ingrediente que, bueno, hemos oído hablar muchísimo de él, pero tampoco se encuentra en muchos productos. Ayuda a prevenir y a combatir las manchas. Y es muy efectiva para combatir y eliminar las pecas en la piel. El arroz, pues bueno, ya os estoy contando todas las maravillas que hace en la piel. Y combinado con la alfa arbutina, pues tenemos un serum muy completo. Tiene una textura concentrada. Hay que aplicarse pues unas poquitas gotitas para que así la piel no te deje con esa sensación pegajosa. Aunque notéis esa sensación, se va al cabo de un rato. A mí me está encantando este serum. Me parece que además su textura es muy agradable a la hora de aplicarlo en la piel. Del tercer producto que os quería hablar es de esta mascarilla de arroz, que es además famosísima de la marca Cosales. También tiene una textura cremosa. Y una de las cosas que primero aprecias cuando te la aplicas es una sensación de frescor en la piel que es muy agradable. Yo esta mascarilla la estuve utilizando el año pasado. Ahora ya tengo el bote terminado. Por eso os enseño una imagen de la textura que tiene y me encantó. Creo que es una mascarilla perfecta para utilizar por las noches. Pero como tiene también esa textura ligera, también resulta muy agradable utilizarlo por las mañanas. La piel al despertarte te la encuentras luminosa, suave y unificada. Que son las tres características más destacables a la hora de utilizar un producto que lleve arroz. Ahora os quiero hablar de dos marcas que tienen productos con arroz. Una de ellas es la archiconocida Amphro, que tiene un tónico que se dio a conocer por llevar este ingrediente en su composición. Es un tónico que tiene una textura muy agradable, te ayuda a igualar el tono de la piel y te deja la piel con muchísima luminosidad. De esta misma línea también podemos encontrar un serum, una crema y una mascarilla. De la segunda marca que os quería hablar se dio a conocer el año pasado porque tuvo una potentísima campaña de marketing. Estoy hablando de la marca Aruaru Wonder. Esta marca, su ingrediente principal es el arroz negro. Y también podemos encontrar un tónico que también se ha hecho conocidísimo porque tiene unas propiedades que son maravillosas para la piel. Porque nos ayuda, como os he dicho, a dar luminosidad, suavidad y a igualar el tono de la piel. Y también su característica crema, que ya podéis apreciar lo original que es el envase, que también nos ayuda a mantener todas estas características en la piel. Yo os espero el próximo día con otro vídeo. Cuidaros, un beso a todos. Adiós.